es hola que tal amigos como están amigos de youtube el día de hoy mostraré un aparato que nos acaban de mandar por encomiendas desde europa hacia nicaragua esta es la versión 15 es aguanta 35 kilómetros de velocidad máxima 40 y en batería 70 a 80 kilómetros de recorrida 4.2 a 70 tiene luces adelante y atrás no tengo ni idea cómo mantener el equilibrio no sé será fácil bueno me imagino que hay que practicar un par de días para luego salir a las calles y probar montaña en todo en todos lados, entonces voy a probar el aparato, vamos a ver con un brazo ya tanto pesa, pesa como 50 o 40 libras 2 así 3 2 6 3 4 7 7 8 9 12 ¡Suscríbete! 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 ¿Ya grabaste? Buen amigos, esto ha sido todo por hoy. En el próximo video, mostraré que cuanto más practique, pues, me voy mejorando. Esto es, por primera, media hora, 30 minutos de practicando más. Pero si practico, practico un par de días, estaré listo para entrar a la calle y les mandaré otro video. ¡Suscríbete!